Música Vamos al laboratorio a grabar el video que nos encargaron en clase Si, que padre, vamos Chin, no hay internet Pues que estará pasando Mientras tanto, a varios metros debajo de la escuela Apuren ser digitas zombies, avancen Tenemos que buscar más cerebros En esta escuela, ya no hay más Jefe, tenemos un problema ¿Por qué? Hay cables Destrúyalos Y mientras tanto, en los pasillos de la escuela Oh, ¿por qué a mí? No puedo hacer la tarea ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan angustiado? Es que no puedo hacer la tarea porque no hay internet Oh, ¿qué estará pasando? Vamos a ver Cansada de buscar varios días ¿Por qué no había internet en la escuela? La pantera se recuesta a descansar en el jardín Cuando de repente, escucha ruidos extraños Ah, ustedes son las culpables ¿Qué no ven que están destruyendo los cables de la fibra óptica? Yo solo sigo órdenes de mi amo la ardilla Terminator Estamos buscando más cerebros Bueno, no creo que vayan a encontrar muchos cerebros por aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué no saben que hay mucha información en la red? ¡Aaah! ¡Qué interesante! Explícame más Tengo mucha hambre Hace más de una semana que no como cerebros Sí, sí, nosotros comemos cerebros para extraer los conocimientos ¿Dices que en la red podríamos encontrar conocimientos? Entonces la pantera las lleva a un laboratorio Para que vean cómo están produciendo los videos con mucha información de las clases Y desde entonces las ardillas se devoran todos los videos que hay en la red Y con ello termina la tiranía de la ardilla Terminator Y es así como comienza la Universidad Subterránea de las Arrillas ¡Ahhh! Hola amigos, este es el Detrás de Cámaras Vamos a explicarte los pasos para crear tu propia narrativa digital Es decir, contar una historia con personajes animados usando sensores de profundidad O sea, usando camaritas muy parecidas al sensor Kine Que sirven para capturar la postura de tu cuerpo en cada momento Siempre y cuando estés enfrente de la cámara A unos 2 o 3 metros de distancia Muy bien, antes de comenzar Es natural que tengas infinidad de dudas y preguntas ¿Cómo pueden ser? En mi escuela, ¿para qué me puede servir una historia? ¿Cómo puedo crear una historia interesante y cool? ¿Cuánto tiempo debe durar el video? ¿Cómo voy a crear y mover a los personajes? ¿Cuánto tiempo me llevará a hacer el trabajo? Ok, está fácil esto de contar historias usando personajes animados Sin embargo, es un proyecto laborioso donde necesitamos el talento de varias personas Esto requiere mucha creatividad y se necesita al menos una semana para inventar la historia Y puedes tomarte otra para escribir el guión Otra semana producir las animaciones Y para terminar, otra semana evitar el video final Pero si te organizas muy bien, puedes llegar a realizar el trabajo en la mitad del tiempo Siguiendo nuestros consejos ¿Por qué una historia? Una historia puede atraer la atención, curiosidad, interés ¿O motivar a la persona a investigar más sobre un tema en particular? Sí, la idea es hacer un pequeño video de no más de 3 minutos para lograr este objetivo Esto quiere decir que hay poco tiempo para tratar un tema muy específico en la historia Así es, imagina que solo tienes una hoja de papel para escribir los diálogos Y máximo media hoja para explicar un tema O sea que solo tienes unas 6 frases de uno o dos renglones para explicarlo Te recomendamos usar las menos palabras posibles en cada frase Para que la historia sea interesante y dinámica No uses la voz del narrador a menos de que sea muy necesario Procura usar diálogos con frases cortas, llamativas, sin tanto rollo técnico ¿Y esto para qué le sirve a un estudiante de ingeniería o administración? ¿Y qué pasaría cuando un ingeniero necesita presentar una idea interesante? ¿Sabrá vender su idea? ¡Ah! Esto sirve para probar sus habilidades de comunicación al momento de dar a conocer una idea o producto innovador ¡Exacto! Y más vale ponerlo en práctica y perfeccionar esta habilidad tan útil ¿No crees? ¡Excelente! ¡Comencemos de una vez! Todo inicia cuando el maestro te asigna un tema Debe ser un tema bien específico Un ejemplo malo y bueno sería el tema de la contaminación que es enorme Y uno bueno sería hablar de algún tipo de contaminación en particular Una vez que se tiene bien clara la meta o objetivo Conviene definir lo más pronto posible los equipos de acuerdo con los siguientes roles Se necesita un líder o director Su talento especial sería que le gusta trabajar con personas Quien tome este rol tendrá que dirigir el proyecto y sus tareas Resuelve conflictos y motiva al equipo Él se va a encargar de mantener la disciplina e iniciativa O sea, no pierde de vista el objetivo del trabajo También un escritor o guionista Su talento especial es que le gusta leer, contar o escribir historias en mundos imaginarios Inventa y escribe la historia, personajes, título de la obra, guión y diálogos Otro rol es el dibujante A él le gusta dibujar personajes ficticios Crea vestuarios y escenarios Y hace los dibujos del storyboard El fotógrafo o camarógrafo le gusta tomar fotos y video Busca una mejor locación, escenario, ángulo y colores para las fotos o videos de fondo Para lograr el mejor contraste, claridad, ambientación y originalidad visual Otro rol es el de los actores Su talento especial es que le gusta imitar o dar vida a personajes ficticios Interpreta personajes tipo pantomima Mediante expresiones corporales y gestos de la cara Otro rol es la voz de los personajes Su talento especial es hablar en público o imitar voz Se aprende los diálogos y da vida a la voz del personaje y sus emociones Otro es el editor Su talento especial es la habilidad para trabajar con software de edición multimedia Fotos, video y sonido Edita las fotos, video, música y efectos con voces que conformarán el producto final Y por último se necesita un músico compositor Su talento especial es que le gusta componer música y efectos de sonido Compone la música de fondo, graba los efectos de sonido, supervisa la calidad y mezcla de sonido tanto en la grabación con micrófono como en la edición No te preocupes si no hay alguien que componga música Puedes bajar música con licencia Creative Commons Los integrantes del equipo pueden elegir y realizar dos o más roles Es decir, no es necesario que haya ocho integrantes para los ocho roles Sin embargo, se recomienda formar equipos de cuatro a seis personas El equipo ideal sería aquel en el cual cada miembro tiene el rol más acorde a su talento o habilidad ¿Y después qué sigue? La parte más difícil, crear la historia ¿Y qué cosas tiene una historia? Tiene al menos tres artes Un día normal, para la presentación del lugar y los personajes Que generalmente inicia con el clásico Érase una vez Así es, luego en segundo término tenemos Un momento difícil, el problema, desastre, reto o conflicto Y por último, un momento heroico, o sea, el desenlace También es común que aquel que resuelve un gran problema Se convierta en el héroe de la historia Y el que impide que tenga éxito, sea el viñano Ah, ya aprendí Día normal, difícil y heroico Eso, de una u otra forma, lo sabe todo el mundo Sí, pero no es fácil crear una buena historia Pero a ver, tú que eres muy pantera Dime las tres partes de la historia, la ardilla Terminator Mmm, pues al principio el día normal es Cuando dos estudiantes en la escuela van a hacer su tarea Pero luego surge un problema Que no había internet Nadie sabe por qué no había internet Hasta que por casualidad la pantera encuentra unas ardillitas zombies Y las convence que pueden tener cerebros ilimitados como alimento Si usan el internet Y ellas tienen tanto éxito que hasta crean una universidad subterránea ¿Y quién es el héroe y quién es el villano? Creo que la pantera es la heroína Y pues obvio, la villana es la ardilla Terminator Excelente, pero ¿cuál era el objetivo de la historia? Pues, creo que era solo mostrar las partes de una historia Y un poquito acerca de las tecnologías para el aprendizaje Ya que la ardillita buena Relata historias por internet Para alimentar conocimiento a los demás Lo que significa El fin de la tiranía de la ardilla Terminator Y una historia es como una película ¿Pero en pequeño? Sí, muchos elementos como sus etapas La preproducción, la producción y la postproducción Así como el guión, el storyboard, la actuación, la edición, etc. Y así como en el cine, ¿hay distintos géneros? Sí, como la comedia, el romance, acción, aventura, terror, entre otras De hecho, si aún no tienes la historia Puedes seleccionar primero qué género te gustaría más Otro truco sería comenzar creando los personajes principales De hecho, nuestra historia surgió de seleccionar primero los personajes Es decir, nosotras mismas las ardillitas ¿Será porque tenemos fama de destruir los cables de la fibra óptica? Por último, es muy importante escoger un título interesante y atractivo Tener un resumen y un mensaje para tu historia Oye, ¿qué te parece la ardilla Terminator o las ardillas zombies? ¿Y cuál sería el resumen o sinopsis? Mira, ¿qué te parece? Persiguiendo a los pocos cerebros que quedan Las ardillas zombies al mando de la ardilla Terminator Amenazan con dejar sin internet a la escuela Cuando de pronto alguien encuentra una nueva forma de alimentar a las ardillas zombies Creando cerebros virtuales ¿Y el mensaje? Consumir genera destrucción Crear aporta soluciones Oh, hay también filosofía detrás de una historia Cuando las ardillas crean su propio conocimiento Llega a su fin la era del terror y destrucción Y nace la universidad de las ardillas zombies ¿Y eso es todo? Bueno, lo más difícil es conseguir que tu historia te haga reír o llorar Bueno, bueno, sí, 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 ya entendí Tengo mucha hambre Ok, vamos por unos ricos tacos de sesos ¡Arre!